Fueron años dedicados sobre todo más al interno que al externo, que al externo en el sentido del movimiento feminista, del movimiento asociativo, de temas que se habían trabajado anteriormente más y que sin embargo costaba mucho en el ámbito propio de la actividad más netamente del sindicato en la actividad laboral. A eso dediqué mi esfuerzo porque era lo que yo había vivido, lo que conocía, en donde me movía mejor y por eso, repasando las editoriales, ¿qué veo? Pues está sobre todo algo que había sido importante ahora, lo fue en aquel periodo y lo sigue siendo, que es la participación de las mujeres en el sindicato. En el sindicato, desde arriba hasta la primera base, que es la filiación y las elecciones sindicales y las mesas negociadoras, de los convenios, de diálogo social, de todo, pero sobre todo en los cintos de trabajo, que allí es donde los hombres y mujeres de comisiones obreras cogen la experiencia en la negociación y en la movilización para poder adquirir después responsabilidad dentro del sindicato. Por eso es muy importante los datos de elecciones sindicales avanzar mucho más. En las elecciones estamos mejor, en las elecciones sindicales hay que conseguir muchas más mujeres, pero mujeres no solamente para salir delegadas, sino para que sean protagonistas de eso, de las mesas negociadoras, de los convenios, no solamente de los planes de igualdad, sino de los convenios, de los EREs y de cualquier negociación que se ponga por delante. Ahí adquirimos experiencia y eso nos facilita mucho la vida, porque yo tengo que decir que a mí me fue bastante más fácil la vida de los cuatro años de mandato o de los que pasé antes, porque yo provengo de la Federación del Metal, del metal fino, mi empresa, pero provengo de ahí. Incluso los ocho años que estuve en esa federación, llevando la secretaría de la mujer, me fueron evidentemente bastante más cómodos y fáciles en la vida de la actividad de secretaría de lo que lo pasaban muchas compañeras al frente de otras secretarías de la mujer. Aún así, pues yo tengo menos aguante y no aguante los doce años que aguantó la compañera, no por problemas de que me fuera más, por otras circunstancias. El trabajo para lograr la mayor participación de las mujeres en los congresos de comisiones obreras, de comisiones obreras y de la CES y del sindicalismo internacional también, que ha evolucionado en ese tema de manera bastante positiva. En las elecciones sindicales, como digo, en las mesas negociadoras de los convenios. Hay todo otro conjunto de editoriales dedicadas al otro gran problema de siempre, que es el empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres. Allí donde se materializa no solamente también la discriminación social, que vivimos en los hogares y en la sociedad y en la política, sino en los centros de trabajo cuando optamos y conseguimos un empleo. Pues hay muchos editoriales ligados a los lemas del 1 de mayo, del 8 de marzo y de muchas otras a las condiciones de trabajo. Y ahí aterrizamos en ese periodo, en este mandato, en el primer acuerdo interconfederal de negociación colectiva que incorporó un conjunto de medidas, mejor dicho, no de medidas, de criterios y orientaciones para tratar de incorporar en los convenios colectivos medidas en apoyo de la igualdad y la eliminación de las discriminaciones en el ámbito laboral. Fue en 2003 cuando se consiguió firmar ese acuerdo, que era la primera vez y que abrió muchísimo camino y facilitó el camino a que se incorporaran cláusulas, mejores cláusulas, en los convenios colectivos. Siguió la estela, aprovechó el impulso de la ley de conciliación de 1999 y se adelantó a la posterior ley de igualdad para ya llevarnos un camino recorrido de extender mucho más cláusulas, medidas, las acciones positivas, los intentos de planes de igualdad cuando todavía no estaba la ley de igualdad a través de proyectos que habían impulsado, proyectos europeos que habían impulsado en la etapa anterior María Jesús Vilch y que después intentamos continuar en la medida posible. Bueno, pues todo ese recorrido, aquel acuerdo, yo si lo miro ahora, pues creo que abrió las posibilidades de extender mucho más ampliamente mucho más convenios. Ahora bien, aquello no es ni lo es los convenios. Si las leyes que garantizan la igualdad no consiguen garantizar su cumplimiento y la erradicación de las discriminaciones, desde luego un acuerdo interconfederal que después hay que negociarlo convenio a convenio para implementarlo, pues evidentemente no lo es. Pero sobre todo vino la crisis, como ha dicho alguien que me ha antecedido, o varias personas, y ha arrasado con muchas cosas. Ha paralizado la negociación de poder seguir avanzando en los ANC posteriores, ha paralizado mucho en los convenios y sobre todo se han retrocedido muchísimo en las condiciones de trabajo. Por tanto, yo creo que ahora que estábamos intentando un nuevo ANC, no me quiero extender en esto porque Ramón Gorri, supongo que a lo mejor intervendrá sobre ello, pues hay que intentar, en esta fase supuestamente de recuperación, hay que dar el impulso a este tema a volver a estar haciendo una apuesta firme por ello. Y el otro tema, por ejemplo, en el que nos centramos fue en el tema de la violencia de género, y no porque fuera nuevo en las secretarías de la mujer, que ya venían implicándose bastante, pero en una gran soledad hasta aquellos momentos. La denuncia, la participación en las movilizaciones, cada vez que había lo más gordo que puede pasar, que es el asesinato de mujeres, y los malos tratos, pues muchas mujeres de la Secretaría de Mujeres y otras se movilizaban a nivel social. Pero en el sindicato no habíamos pasado del tema de la forma de violencia, que es el acoso sexual en el ámbito laboral. Y ahí empezamos un debate, abrimos un debate, para trasladar una vez más a que eso no fuera un tema de la secretaría de la mujer, sino que el conjunto del sindicato se implicara. ¿Cómo lo hicimos? Pues abriendo un gran debate, adoptando un programa, bueno, no creo que esto era programa, sino un plan de actuación a nivel confederal, que desgraciadamente, bueno, luego no tuvo la posibilidad, la capacidad de extenderse e implantarse en todo sitio, pero que yo creo que sí que abrió el camino a que, yo creo que a día de hoy, la posición del sindicato en estos temas, sin ser la panacea, está infinitamente mejor que en la soledad en que se encontraban las mujeres que me habían antecedido a mí. ¿Cómo lo hicimos?